Un salón pequeño puede ser igualmente acogedor que un salón mucho más grande. Simplemente hay que jugar con los elementos funcionales como los muebles y con los colores. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ulrika Penetic. Bienvenidos al canal. Seguimos viajando por el mundo, reformándolo, decorando casa por casa. Y ahora hacemos una parada en los salones. Pero a veces me encuentro con clientes que no tienen un salón tan grande como a mí me gustaría. O por ejemplo, tienen dos salones, uno más grande con biblioteca y un salón anexo un poco más pequeño. Y estos espacios pequeños también se pueden decorar de una forma para que sean espacios muy acogedores, con mucho encanto y con mucha gracia. Por ejemplo, se puede jugar con pequeños elementos auxiliares como puede ser una mesita de café, un mueble pequeño o pequeños objetos decorativos para de esta forma crear un ambiente muy acogedor. Y os voy a contar un par de trucos cómo lograr un ambiente muy relajante, muy sosiego en un espacio pequeño que podría ser, por ejemplo, un salón. Así que os doy la bienvenida a todos. Si os gustan mis videos, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y cualquier duda estoy en las redes sociales. Encantado de ayudaros con cualquier proyecto de interiorismo que tengáis en mente. Así que entramos ya de lleno, nos relajamos un poco en salones pequeños. Bienvenidos a todos. Y para los amantes de los colores fuertes, como es mi caso, ¿por qué no llenar un salón pequeño con colores? Lo hemos visto en los comedores. También hemos visto comedores con mucho arte. Aquí os dejo un link para que podáis daros cuenta que los colores nunca sobran. A pesar de que hemos visto, como dije antes en los últimos años, que la gente usa mucho menos color, sobre todo en las cocinas. Aquí está el video de las cocinas que el color blanco es el protagonista indiscutible de la temporada para cocinas de lujo. Pero para los amantes de los colores, ¿por qué no llenar un salón pequeño con estampados florales, con rayas, con muchísimos cojines para crear un ambiente muy relajante? Si los colores están bien combinados y hacen una buena mezcla entre sí, ¿por qué no crear un ambiente muy divertido con muchísimo color? Lo vemos en esos salones pequeños. ¿Qué os parece? Por lo tanto, hay que jugar sobre todo con los muebles. ¿Y qué hacemos si un sofá, por ejemplo, de tres plazas no cabe? Pues muy fácil lo decoramos con butacas, por ejemplo, que son muy cómodos. Y cuando estamos hablando de butacas, también podemos tapizarlos con tonos lisos o algo más colorido, con un estampado floral. A pesar de que en la última temporada hemos visto muy pocos estampados en los salones y también en los comedores. Aquí os dejo un link para los comedores actuales para que os dais cuenta que ahora utilizamos un poco menos color que antes. Usamos muchísimo color crema. Bajamos un poco el ritmo para sentirnos más cómodos en nuestras casas. Pero no obstante, las butacas son un elemento perfecto para agregar muebles en un salón un poco más pequeño de lo habitual. En varias ocasiones me encontraron con el hecho que el cliente no tenía un salón tan grande como a mí me hubiera gustado que él tuviese. Pero yo también tengo clientes que no son tan aficionados a los estampados fuertes, grandes, con muchísimo color, tipo floral o con geometría. Y prefieren un aspecto en su salón algo más relajado. Solamente un color, tonos monocromáticos como podría ser por ejemplo el color crema. Que es perfecto para lograr un ambiente muy relajante. Lo hemos visto en las casas de lujo. Hay una tendencia que no se puede negar que se usa muy poco color. Desde el blanco roto hasta el color crema. Y lo mismo vemos aquí en los salones pequeños. Unos tonos monocromáticos también son perfectos para crear un ambiente nada aburrido. Sino más bien crear un espacio muy calmaro, muy tranquilo. Y luego lo podemos llenarlo con plantas, con pequeños objetos decorativos, con espejos. Lo que queremos para si la base es un tono liso, como podría ser el color crema. Ahí podemos agregar unos puntitos, unos accesorios con algo más de color. ¿Qué os ha parecido este rápido viaje por el mundo de los salones pequeños? Porque a veces no tenemos el espacio el cual nos gustaría tener. Pero un salón pequeño también puede ser igualmente acogedor. Simplemente hay que utilizar únicamente los muebles necesarios. Como a lo mejor putacas más pequeños, un mueble auxiliar pequeño. Y se puede dar un poco más de alegría con tonos más fuertes o colores más sosegados. Lo hemos visto en las casas de lujo, que no siempre llevan muchísimo color. A veces llevan muy pocos tonos o tonos monocromáticos y también quedan perfectos. Así que os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo por el mundo del interiorismo del lujo. Y si os ha gustado el video, no olvidaros de suscribiros al canal. Y si hay dudas, ¿por qué no mandarme simplemente un mensaje a través de Instagram? Y estoy dispuesto a ayudaros y a conseguir que os inspiréis un poco por un cambio en vuestras casas. Pero bueno, no nos podemos detener. Tenemos que seguir viajando, redecorando el mundo. Ya hemos redecorado las cocinas y los panos, pero nos faltan muchos espacios. Así que si os gusta viajar conmigo, suscribiros y seguimos redecorando el mundo. Gracias por estar ahí.